...donde la nieve se hace fuerte es en la montaña oriental leonesa... ...tiene que ser, se ha ido a un pueblo de 30 habitantes... ...se llama Maraña, donde hemos conocido a Anselmo... ...y también a Carol, a esta pareja... ...ellos nos han recomendado calzarnos la raqueta... ...sobre todo para pasear entre esa espesa nieve... ...paseo que hemos aprovechado... ...para alimentar también a los caballos de Diego. Maraña, montaña oriental leonesa... ...dicen que es el pueblo donde más nieva de la provincia. ¿Dónde vais? Viene con nosotros. ¿A dar de comer? Espera, espera, ¿podemos subir? Venga. Sube aquí, aquí, aquí. Diego, 49 años, se dispone a alimentar a su ganado... ...le acompañamos. Y adelante llevan los pardos, ¿no? Ahí llevo para las yeguas. Oye, es duro vivir aquí en... ...en Maraña. Queda poca gente, cada vez en los gentes... ...y como tengas algún problema, pues ya sabes... ...no sabes a quién estás, hermano. Y ahí tengo las yeguas y las voy a llevar para arriba... ...y el frío echándole bien de comer, tú échale bien de comer... ...que no pasa nada, los animales están preparados para ello. Acacio es su amigo y vecino, le ayuda cada día... ...son dos de los 30 vecinos de la localidad. Cada día alimenta a sus 30 yeguas... ...pero hoy, éstas se muestran reacias. Diego, damos la vuelta, ¿no? Doy la vuelta ahí. Vale, hay que darles de comer abajo. Vamos abajo porque los caballos no quieren subir. El forraje se recoge en verano de los prados... ...y se utiliza en invierno. ¿Qué no tienes que ir por ciento por allá, Acacio? Cojo una. Toma. Toma. La leña esta es de haya. ¿Y es buena para mantener la calor? Sí, 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 esta es bastante buena. Aquí se suele emplear el haya y el roble. Anselmo regenta el albergue de montaña de Maraña... ...y hace dos años junto a su pareja, Carol. Aquí ya cuando la echamos a la estufa... ...ya la coges bastante seca. Montañeros y alpinistas son sus principales clientes. Esta es la más grande. Esta es de 14 plazas. ¿Y todo literas? Todo el albergue son literas, sí. ¿Qué toca hoy, Carol? Pues vamos a hacer unas patatas con arroz. En mi casa las hemos bautizado patatas de maraña. Y con pimentón. Están muy ricas. Es que cada fin de semana se nos prepara muchísima gente. Estos langostinos, ¿qué pintaza tienen? Bueno, porque voy a hacer una merluza con langostinos... ...que nos vamos a chupar los dedos. Hacemos un poco de ejercicio. Nos toca ruta de iniciación. Tu camina normal. Se trata de no hundirnos hasta las rodillas. Esta pared tan grande que veis aquí, esto es Peñaoguera. Y bueno, tengo que destacar que está repleta de vías de escalada. Este es el circo de Manpodre. Este macizo tiene trece cimas. Tiene muchísimas posibilidades para hacer deportes de naturaleza. Acunado por las montañas y las nubes, Maraña representa uno de los lugares más increíbles de León. Gracias por ver el video.